Hola, buenas noches Javier, ¿cómo estás? ¿Qué te parece la escasa valoración que obtiene Pedro Sánchez entre sus propios conciudadanos? Pues me parece incluso demasiado alta. Yo le habría puesto un cero patatero, pero bueno, en realidad me parece demasiado aceptable para la gestión que está haciendo Sánchez. La verdad, un cuatro y pico por ciento me parece hasta un aprobado para lo que está haciendo este hombre, que es un auténtico desastre. Pero es que no le salva ni siquiera un mínimo plurito patriótico. El resto de países siempre vota a su presidente por encima de algún otro. En el caso de España no, le han votado todos el último. Sí, sí, es cierto, pero es que en este caso, como los más perjudicados somos nosotros, fíjate que me ha parecido entender que en la encuesta, en el global, se le daba un 5,26 por ciento, si no recuerdo mal. Un 5,27, sí. Sí, ahí influyen los votos de los extranjeros, es decir, de los que le conocen menos de lo que le conocemos nosotros. O sea, el general de la encuesta salva el aprobado por lo que votan los de fuera, que es que tiene guasa el asunto. O sea, y en España, ya te digo que todavía me parece un 4 y pico demasiado alto para lo desastre que es Superman. Y la otra encuesta, la de ABC, que habla de expectativas electorales, nos dice que el PSOE baja de 120 a 101. Poca caída, parece también, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. De todas formas, ya sabes que las encuestas, bueno, una cosa son las encuestas y otra es el resultado final. Pero efectivamente me parece muy poca caída porque tenemos que ser conscientes de que vivimos en un auténtico desastre. O sea, ahora mismo estamos en un desastre sanitario, económico, social, político. Es que no hay nada que funcione en España. Entonces, la caída me parece demasiado baja. El PSOE sigue teniendo un techo, o sea, un suelo electoral, para mi forma de ver, demasiado alto. Javier, y una opinión. Esa encuesta dice que la suma de PP y de Vox daría los 176 justos que marcan la mayoría absoluta. Pero como se sigan tirando los trastos a la cabeza, aquí no va a haber nadie que sume, ¿no? Efectivamente. Es que por otro lado tampoco te creas que la perspectiva es demasiado buena. Porque realmente parece mentira que creo que vivimos en uno de los momentos en los que más fácil, de nuestra historia reciente, en los que más fácil podría resultar hacer oposición con un presidente débil. Recordemos que Sánchez no consiguió mayoría absoluta, ni simple, ni nada parecido. Y parece que la oposición está más preocupada en partirse un poco la cara entre ellos que en hacer realmente lo que tienen que hacer, que es hacerle oposición a un gobierno que es el peor de nuestra historia. Si no se estuvieran partiendo la cara entre ellos, te preguntaría si crees que Sánchez va a llegar al final de la legislatura. Pero lo visto, lo visto, me da la impresión de que sí, ¿no? Bueno, no te creas. De todas formas, yo a Sánchez le veo como sin demasiadas salidas. Hay muchos rumores que dicen por ahí que puede haber elecciones anticipadas. Incluso, si recuerdas, hace un tiempo se llegó a hablar que en octubre o que en otoño, perdón, en octubre no, hacia el otoño, invierno, podría haber elecciones anticipadas. No creo que las haya de una forma tan inmediata. Pero es que de todas formas tiene pocas salidas. Sánchez, lo que necesitamos en España para que Sánchez tuviera, o sea, o convocara elecciones anticipadas, es más presión social que no presión política porque no la está abriendo. Si recordáis, la primera vez que convocó elecciones Sánchez, que no estaba dispuesto a hacerlo después de la famosa moción de censura a Rajoy, fue porque hubo presión social, porque se llenó Colón de gente. Entonces, yo creo que lo que le puede hacer caer a Sánchez o convocar elecciones en este caso es más presión social. Pues veremos si se produce esa presión social. Javier Villacorta, director del Diestro, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a ti, Javier. Un saludo. Alex.